Mencioné a China, que sacó a 800 millones de personas de la pobreza en cuestión de décadas. Esta es la mayor transformación lejos de la pobreza en la historia humana. Sin embargo, hay partes del mundo que no experimentaron este cambio. Por ejemplo, la ciudad donde crecí ha sido descuidada durante décadas. Es poco probable que las cadenas de suministro regresen a ciudades estadounidenses como Baltimore y Flint, Michigan, o a ciudades en Europa. Ahora, estamos empezando a ver problemas similares en partes de Asia y otros países. Así que mientras que la globalización y las cadenas de suministro han sido beneficiosas a gran escala, han creado desequilibrios significativos en los beneficios de la oferta y la demanda en diferentes sociedades. Hola a todos. Soy Pascal y hoy me acompaña el Dr. Jack Buffington de la Universidad de Denver, donde se desempeña como profesor asistente de gestión de la cadena de suministro. El profesor Buffington recientemente publicó un libro intrigante titulado Reinventando la cadena de suministro, un pacto del siglo XXI con América. A lo largo de 230 páginas, discute cómo las cadenas de suministro modernas se conectan para crear el mundo físico de bienes que vemos a nuestro alrededor. Explica cómo América perdió su liderazgo en la gestión de la cadena de suministro, por qué ocurrió esto junto con la industrialización, y qué se puede esperar en los meses y años venideros en esta nueva era de globalización fracturada. Profesor Buffington, Jack, bienvenido al programa. Gracias, Pascal. Es un placer estar aquí. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Realmente disfruté leyendo tu libro. Vamos a abordar la primera pregunta. ¿Qué es exactamente una cadena de suministro? A menudo las damos por sentado, pero son cruciales, ¿verdad? Sí, en su elemento más básico, como podrías esperar, las cadenas de suministro son sistemas diseñados para equilibrar la oferta y la demanda. Entender esto es crucial porque durante la mayor parte de la historia humana, que abarca de 6 a 8 mil años, siempre ha habido una escasez de oferta y un exceso de demanda. Nunca había suficiente comida, lo que impactó el crecimiento económico y poblacional. Luego, a finales del siglo XIX, ocurrió la proliferación y crecimiento de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, al ser una fuente de energía densa, permitieron la producción y transporte masivos de bienes. Tomó un par de décadas a través de depresiones y guerras para que la cadena de suministro comercial realmente comenzara en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, fue la primera vez en la historia de la humanidad que la oferta pudo satisfacer la demanda. De hecho, la oferta superó la demanda. Esto llevó a la creación de la disciplina conocida como marketing, que alentaba a los consumidores a comprar más para igualar el aumento de la oferta. Posteriormente, las cadenas de suministro se expandieron a Europa y Japón durante la mitad y el final del siglo XX. Un cambio significativo en la gestión de la cadena de suministro ocurrió a principios del siglo XXI, cuando China, la nación más poblada del mundo, ingresó a la OMC. Este desarrollo llevó a la formación de una cadena de suministro global con el potencial de producción en todo el mundo. Esta era de globalización duró unos 20 años. Y entonces, de repente, comenzamos a ver un desglose en la globalización y las cadenas de suministro por un par de razones. Una es la geopolítica, que es bien conocida. La segunda razón se relaciona con la industrialización de estos países, lo que lleva a un declive poblacional. Anteriormente, la gente vivía en áreas rurales, pero ahora todos están mudando a las ciudades donde criar hijos es costoso. En consecuencia, países grandes como China, Alemania, Corea y Japón están experimentando disminuciones poblacionales. Esta situación es completamente opuesta a lo que tuvimos durante la mayor parte de la historia humana, donde no había suficiente oferta para satisfacer la demanda. Hoy enfrentamos un problema muy reciente donde hay una abundancia de oferta y una demanda plana o decreciente. Sí, y permíteme también mencionar que te pusiste en contacto conmigo después de escuchar mis comentarios sobre el exceso de oferta, lo cual Janet Yellen ha criticado en relación con China. Esto me pareció muy extraño, y creo que a ti también te resonó. Me gustaría profundizar en ese tema en la segunda mitad de nuestra entrevista y discutirlo a fondo. Pero primero, centrémonos en tu libro. Quiero que todos entiendan tu perspectiva, especialmente dado que la gestión de la cadena de suministro es un tema técnico. Involucra cómo se mueven y se interconectan diversos bienes para formar la realidad física que nos rodea, incluyendo todos los productos y objetos brillantes que disfrutamos. ¿Podrías compartir qué despertó tu interés en este campo y los argumentos principales de tu libro? Sí, puede que te resulte difícil creer esto, pero mi interés y pasión por la gestión de la cadena de suministro comenzó cuando nací. Nací en Baltimore, Maryland, que si tú y tus espectadores no están familiarizados, fue uno de los centros clave de la industrialización en Estados Unidos. Baltimore tenía el molino de acero más grande, un gran astillero y fue una ciudad portuaria muy importante durante la industrialización de Estados Unidos. Crecí en los años 70 y 80. Como la mayoría de las personas que vivían en Baltimore y podrían haberse mudado de la ciudad, mi familia lo hizo. Sin embargo, pasaba todos los fines de semana en la ciudad porque mi madre trabajaba allí y presencié la desindustrialización de primera mano. Cuando era niño, no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero vi cómo la ciudad comenzaba a decaer. Esto continuó durante mucho tiempo y fue realmente inquietante porque no entendía realmente qué era la cadena de suministro. Inicialmente no quería trabajar en ese campo porque mi familia perdió todos sus trabajos de cuello azul. Entonces fui a la universidad y entré en la fuerza laboral de cuello blanco. Eventualmente, reregresé a la fabricación y gestión de la cadena de suministro. Se sentía casi como un destino. Tenía esta historia familiar y me exhaustó a mi familia ciudad. Y de Swerve Thwitt Moore. Más tarde, quería gestionar grandes cadenas de suministro. De hecho, dirigí la logística para la cervecería más grande del mundo. gestioné instalaciones masivas y me di cuenta de que la gestión de la cadena de suministro es fundamentalmente sobre la resolución de problemas. Como cualquier corporación, éramos responsables de resolver problemas para nuestros accionistas y consumidores. Esto me hizo reflexionar sobre el desequilibrio global. En algunas partes del mundo, la cadena de suministro satisface las necesidades de los consumidores y accionistas. En otras partes, impulsa el crecimiento de la producción y mejoras sociales. Por ejemplo, en China, había 800 millones de personas por horas en solo unas pocas décadas. Quiero decir, es la mayor transformación para salir de la pobreza en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay partes del mundo que no han experimentado esto. Por ejemplo, la ciudad que mencioné donde crecí ha sido descuidada durante décadas. Es poco probable que las cadenas de suministro regresen a ciudades estadounidenses como Baltimore y Flint, Michigan o a ciudades en Europa. Ahora, estamos empezando a ver un descuido similar en partes de Asia y otros países también. Por lo tanto, aunque la globalización y las cadenas de suministro han sido beneficiosas desde un punto de vista agregado, han creado desequilibrios significativos en la oferta, la demanda y los beneficios sociales. ¿Por qué relacionas la industrialización con las cadenas de suministro o argumentas que la industrialización es un problema de cadena de suministro? Para mí, la industrialización implica decisiones políticas de producir en el extranjero en lugar de hacerlo domésticamente. ¿Qué tiene que ver esto con la cadena de suministro? Bueno, es interesante. Creo que esto se adentra en las diferencias entre nuestros antecedentes. Veo la industrialización como un equilibrio entre oferta y demanda. El crecimiento económico históricamente se expandió a través de un efecto multiplicador de la industrialización, donde el aumento de la producción llevó a mejoras laborales, ingresos más altos y creación de demanda. Sin nuestra producción, se obligó a caminar hacia un pie con los dedos con la intent de hacer un T.U. que con Henry Ford. Sí, esa es una perspectiva keynesiana sobre cómo funciona la economía. En ese modelo, ¿qué papel juega la cadena de suministro en determinar si un lugar se desarrollará o desindustrializará? o desindustrializará? Cierto. En Estados Unidos, la situación comenzó con la creación de una demanda reprimida que se había acumulado durante décadas tras dos guerras mundiales y una depresión. Estados Unidos emergió como una potencia industrial que contribuyó significativamente a ganar la Segunda Guerra Mundial. Algunos economistas creían que después de la guerra, Estados Unidos entrarían en una gran depresión porque la producción se había orientado hacia el esfuerzo bélico en lugar de las industrias domésticas. Sin embargo, se produjo un cambio hacia una cadena de suministro basada en el consumidor, que es el modelo que todavía existe en Estados Unidos hoy en día. Este modelo fue muy exitoso en el siglo XX, XX, hasta que su equilibrio debido a la globalización y los empleos se trasladaron a países donde los costos de producción eran más bajos. Uno de los patrones recurrentes que observamos a medida que los países se desarrollan es su transición de un modelo de crecimiento orientado a la exportación a un modelo de crecimiento liderado por el consumo. Inicialmente, estos países aprovechan su mano de obra barata para exportar bienes y beneficiarse económicamente. A medida que construyen su clase media, el enfoque se desplaza hacia un modelo liderado por el consumo donde los consumidores domésticos pueden sostener la demanda de productos producidos localmente. Esta transición no es uniforme en todas las naciones y está influenciada por varios factores, pero el cambio de un crecimiento liderado por las exportaciones a un crecimiento liderado por el consumo es una tendencia común. entonces surge la pregunta ¿necesita la cadena de suministro adaptarse a este cambio? No, la cadena de suministro no tiene que adaptarse porque estas empresas inicialmente comenzaron en un país específico y luego se volvieron multinacionales sin poseer soberanía. Las grandes empresas ven el mundo como un esquema de optimización. El desafío en cualquier país es equilibrar la oferta y la demanda. Si no equilibras estos adecuadamente, no crearás el efecto multiplicador económico. Entiendo, pero ¿tienes algún ejemplo de un modelo de oferta y demanda mal gestionado, uno histórico? Sí, he estado discutiendo cómo la descomposición de las cadenas de suministro que ha estado desarrollándose durante décadas refleja un sistema mal equilibrado. Este desequilibrio significa que todo el proceso de producción no está optimizado para la eficiencia. Con una fuerza laboral global y un transporte económico que cuesta solo unos 70 centavos enviar un par de jeans de Bangladesh a Estados Unidos, las grandes empresas multinacionales no han necesitado centrarse en la optimización. Podían depender de mano de obra barata y logística efectiva en su lugar. En consecuencia, estas empresas que deberían priorizar la eficiencia y la optimización, los principios fundamentales de la gestión de la cadena de suministro, comenzaron a tomar decisiones más simples para trasladar operaciones a otros países donde la mano de obra es abundante y barata. Pero al mismo tiempo, existe una tendencia por parte de estas grandes corporaciones de intentar controlar tanto como sea posible de la cadena de suministro, ¿verdad? Desde los estándares de las leyes laborales en países con mano de obra barata hasta los precios a los que se vende todo en un país, ¿verdad? ¿Es esto correcto? No. El mejor ejemplo podrían ser las grandes empresas de ropa. Estas compañías que producen artículos como jeans y zapatos no controlan ni comprenden completamente sus cadenas de suministro. Un ejemplo reciente desde una perspectiva de globalización ocurrió hace unos cuatro o cinco meses. Bangladesh, uno de los mayores productores de ropa, experimentó un evento significativo cuando sus trabajadores se declararon en huelga y el gobierno intervino para detener la huelga. Es posible que la gente culpe al gobierno por la intervención en la huelga en lugar de a compañías como Nike y otros fabricantes de ropa. Sin embargo, en realidad fue el gobierno el que intentó preservar los empleos que podrían haberse trasladado a otro país como Ecuador si los salarios en Bangladesh aumentaran. La realidad es que los fabricantes de ropa cuyos productos usamos no controlan toda la cadena de suministro. De hecho, hay divisiones significativas entre estos y las empresas y las emprendas, zapatos o electrónicos. Las fuertes de ropa de incentivos a los gobiernos en países que man o han tenido salarios vastos, aunque esto puede ser judicial para su fuerza a la local. Exactamente. Y para citar a Janet Yellen, ya que la mencionaste, ella describe esto como una carrera hacia el fondo. Siempre hay países disponibles porque, con 8 mil millones de personas en el planeta, hay un par de cientos de millones de trabajadores disponibles. Por ejemplo, si los salarios en China comienzan a subir, es fácil para las cadenas de suministro trasladar la producción de bienes de consumo a otra nación. Lo mismo se aplica a las leyes ambientales. Por ejemplo, hay un importador de mochilas en Estados Unidos que estaba hablando con un fabricante en India porque las leyes laborales en uno de los países con los que hacían negocios estaban volviendo bastante complicadas. y cuando discutieron la fabricación de mochilas para Estados Unidos con India, el fabricante cuestionó por qué deberían molestarse cuando podrían simplemente vender los productos en el mercado interno sin preocuparse por las leyes ambientales y otras regulaciones. Esto destaca una desconexión entre fabricantes y proveedores centrados principalmente en encontrar los métodos de producción más baratos a menudo a expensas de los estándares ambientales. Si, esta es una discusión importante para entender cómo mejorar las economías. El argumento de que aumentar los salarios provocará que las empresas se trasladen es una táctica antigua utilizada para suprimir el crecimiento salarial. Los sindicatos han estado haciendo campaña contra esto, argumentando que no debemos aceptar este razonamiento ya que nos atrapa en un espiral descendente. Necesitamos hacer cumplir las leyes laborales adecuadamente y mejorar gradualmente el bienestar de la población. El bienestar debería tener prioridad sobre la oferta del mercado. En la gestión de la cadena de suministro, las empresas monitorean de cerca estos factores para tomar decisiones comerciales informadas. Bueno, depende de lo que sus consumidores estén pidiendo. Hay situaciones en las que algunas empresas de ropa buscan certificaciones de ciertos estándares ambientales o leyes laborales. Sin embargo, en realidad, la mayoría de los consumidores no prestan mucha atención a estos temas. Existe una disonancia cognitiva cuando pensamos en los problemas relacionados con las leyes laborales y los estándares ambientales. Nos molesta. Pero la mayoría de los consumidores no más se ha creado mucho de la creación de la creación. de la creación 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 Sí. Y a principios de los años 2000, Thomas Friedman escribió un libro famoso titulado El mundo es plano. En tu libro, argumentas que el mundo no es plano en absoluto. Es puntiagudo. ¿Podrías explicar cuál es la noción de un mundo plano según Friedman y por qué crees que no deberíamos pensar de esa manera? ¿Por qué dices que no deberíamos pensar de eso? Sí. Creo que los datos de los últimos 20 años muestran que el crecimiento económico ha estado aumentando. De hecho, solo en Estados Unidos, los costos y beneficios desde el punto de vista del consumidor han sido magníficos, especialmente cuando consideras el costo de la electrónica durante esos años. Sin embargo, si analizas los salarios entre los trabajadores de cuello azul y cuello blanco, verás que los salarios de cuello azul han estado estancados o en declive, mientras que los salarios de cuello blanco han aumentado. Esta tendencia es solo en Estados Unidos. Cuando observas los beneficios que han ocurrido en otros países, no ves lo que llevaría a ese efecto multiplicador que es un equilibrio consistente entre oferta y demanda. No puedes crear el multiplicador si ciertas partes de la población no se están beneficiando económicamente. Los datos muestran claramente que el crecimiento económico no aborda los desequilibrios entre oferta y demanda. En su libro, escribe que las cadenas de suministro pueden tener un impacto positivo o negativo en la sociedad dependiendo de su gestión. Usted afirma, en su peor versión, las cadenas de suministro han fomentado una mentalidad de suma cero a lo largo del planeta, contribuyendo a una globalización irregular. Esto ha llevado a la desindustrialización de ciudades interiores y pueblos rurales, dejando atrás a comunidades enteras y convirtiendo el rol del trabajo en el proceso de producción en una mercancía. ¿Podría explicar cómo la gestión de la cadena de suministro puede implementarse para conducir una sociedad más justa y equitativa tanto dentro de una economía como entre diferentes economías? Sí. Bueno, uno de mis economistas favoritos es Adam Smith. El problema con Adam Smith es que a menudo se le cita incorrectamente. Cuando considero las cadenas de suministro actuales, me parecen demasiado extensas porque no puedes crear beneficios en todo un país y mucho menos en todo el mundo. Lo que necesitamos hacer es examinar comunidad por comunidad. Podemos crear los efectos multiplicadores que en Oporo grays áreas durante los últimos antocinios. La buena noticia es que existe tecnología disponible para posibilitar este cambio. Durante los últimos cientos de años, la tecnología ha impulsado la globalización, expandiéndose continuamente hacia afuera. Sin embargo, hemos agotado esa posibilidad. No hay otro lugar donde expandirse en términos de crecimiento económico. La única dirección para la expansión es hacia adentro, centrándose en una base comunitaria. Es importante señalar que algunas personas con las que he hablado han mencionado que las cadenas de suministro basadas en la comunidad que impulsan un efecto multiplicador en la comunidad representan un concepto puramente capitalista, no socialista. Es un concepto puro capitalista, no un concepto socialista. Un buen ejemplo es lo que ocurrió al inicio de la industrialización. Las fábricas solo podían ser efectivas cuando se establecían servicios públicos como electricidad, agua y carreteras. El público invertía en infraestructura para hacer crecer la economía. Considerando esto desde una perspectiva del siglo XX, ¿cómo podemos aplicarlo al siglo XXI? Podemos habilitar tecnologías como la impresión 3D, la cadena de bloques y la inteligencia artificial. Si se estableciera infraestructura pública en lugares como mi ciudad natal, Baltimore o Flint, Michigan, áreas en las que las empresas son reacias a invertir, esto permitiría a individuos y emprendedores innovar y aumentar la demanda y oferta dentro de estas comunidades sin tener que competir contra grandes cadenas de suministro. Sí, es la vieja discusión sobre la inversión en infraestructura y si debería ser realizada por el Estado o entidades privadas. El hecho es que algunos proyectos de infraestructura son tan masivos que incluso los capitalistas de riesgo no pueden cubrir los costos por sí solos. Por ejemplo, los ferrocarriles a través de América no podrían haberse construido sin que fuera un proyecto nacional apoyado por una financiación sustancial. Esta inversión crea demanda en general y conduce al desarrollo de infraestructura que apoya proyectos secundarios y terciarios. Todo se remonta a la inversión pública en infraestructura pública por parte del Estado. inversión en infraestructura pública por el Estado. Sí, eso es exactamente correcto. Y la otra cosa que se hace es que también devuelve la innovación capitalista a los innovadores en las comunidades en lugar de beneficiar a grandes corporaciones multinacionales que dominan las cadenas de suministro globales. Trabajo para una gran corporación, así que entiendo sus objetivos. Sin embargo, desplazan a los pequeños innovadores que no pueden permitirse el capital para competir contra estas grandes cadenas de suministro. Entonces, they well will the best their individuals in the number of squat act one and the faithful view. ¿Crees que, especialmente para Estados Unidos, esto requeriría un cambio en la mentalidad o un cambio en la política? ¿O ya está todo en su lugar para avanzar hacia más inversiones en infraestructura desde el punto de vista político? Esa es una excelente pregunta. Realmente se reduce al debate sobre el capitalismo. Creo que uno de los mejores aspectos del capitalismo, especialmente en Estados Unidos, es que actúa como un gran igualador. Cualquiera con una gran idea y trabajo duro puede competir. Sin embargo, el desafío que enfrentamos hoy en nuestras cadenas de suministro tanto en Estados Unidos como a nivel global es que principalmente ganamos a través de economías de escala. Estados Unidos es una economía basada en la innovación. En mi libro comparo Estados Unidos con China. Este modelo no funcionaría muy bien en China porque no se centra en la innovación individual, sino en el capitalismo patrocinado por el Estado. Entonces, creo que otro beneficio para los Estados Unidos y de hecho para Europa también es abordar la creciente brecha digital entre los trabajadores de cuello azul y los de cuello blanco. En cada elección presidencial discutimos sobre traer empleos de vuelta a los Estados Unidos. De hecho, estamos trayendo de vuelta a la manufactura, pero está centrada en las cadenas de suministro digitales y la automatización. La buena noticia es que esto creará empleos. La mala noticia es que más de la mitad de la población queda excluida de este cambio. Por lo tanto, si reimaginamos las cadenas de suministro y la manufactura y reeducamos a las personas, podemos trazar un paralelo con la revolución industrial cuando tuvimos que enseñar a los inmigrantes a leer y escribir. Necesitamos proporcionar el mismo nivel de educación para cerrar esta brecha digital e integrar a los antiguos trabajadores de cuello azul en la nueva economía. Si logramos esto, no hay mejor lugar para que suceda que en los Estados Unidos. La buena noticia es que podemos hacerlo una comunidad a la vez y estaría interconectado como Internet. Internet no es un único sitio web masivo. Consiste en numerosos clústeres conectados globalmente. Una comunidad podría desarrollar una cadena de suministro digital enfocada en la salud, mientras que otra podría concentrarse en un sector diferente. De esta manera, podemos conectarnos globalmente, permitiendo tanto la escala como el empoderamiento de la comunidad de la comunidad individual. Y sabes, en este canal critico bastante a Estados Unidos. Pero debo decir que tienes toda la razón. Estados Unidos es una economía fantástica basada en la innovación. Me encanta mi iPhone. Me encanta mi Mac. Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia de la innovación durante ahora 200 años. Se olvida fácilmente que Estados Unidos estuvo a la vanguardia en el desarrollo de ferrocarriles. Luego, en algún momento, decidieron no seguir ese camino. Pero a todos los demás les encantó adoptarlo. A los europeos les encantó adoptarlo. Y entonces, lo que estás anticipando es este cambio hacia el ámbito digital. Y quizás, este será el próximo punto de innovación para Estados Unidos con cadenas de suministro digitales y bienes digitales. para los Estados Unidos de las cadenas de suministro y de los productos digitales. Bueno, lo que te estoy diciendo, Pascal, es que es nuestra única opción. Si piensas en hacia dónde se dirigen estas cadenas de suministro globales, estamos viendo fracturas en Estados Unidos, Europa y Asia, donde hay un aumento de la desigualdad de ingresos. La revolución industrial permitió el crecimiento de la clase media. De repente, no eran solo personas ricas y trabajadores de fábrica. La clase media creció a lo largo del planeta. Ahora, estamos viendo un declive de la clase media. La forma en que funcionan estas grandes cadenas de suministro y lo sé como gerente corporativo es que creces a través de economías de escala. Crecer a través de un modelo financiero que hoy no está funcionando para crear igualdad. La igualdad no puede ser creada a través del socialismo. Tiene que ser creada a través del capitalismo. Por lo tanto, a los capitalistas necesitan la base en los individuos y las comunidades. Una forma de capitalismo controlado socialmente que no se autodestruya, sino que continúe produciendo sacrificios para todos. Exactamente correcto. El papel del gobierno es permitir la competencia y apoyar a los trabajadores y las comunicidades, no solo a los accionistas y consumidores. Este modelo, como estamos viendo, está llegando a su fin. Lo que estamos viendo es comenzar a un fin. de la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!